Buenos días, su escritora Rosemary está aquí para comentarles el libro de la semana del 6 de junio del 2019 La mujer que disparó a Mussolini de Franz Sturm Saunders Conozcamos a la autora, ella nació en 1966 en Londres, historiadora y periodista británica Es colaboradora de medios como El Guardián, siendo especialmente conocida por sus documentales en la BBC Su primer libro de ensayo, La CIA y la Guerra Fría Cultural, ha sido traducido a más de 10 idiomas Y resultó ganador del premio Royal Historical Society Memorial Busquen jóvenes, acuérdense, busquen el nombre de la autora, yo les voy a dar solo pinceladas La mujer que disparó a Mussolini, nos vamos al año 1926 Pero entre 1925 y 1926, poco tiempo después de haberse instalado el fascismo en Italia Como doctrina moral y política Mussolini, Benito Mussolini sufrió cuatro atentados consecutivos Que no acabaron con su vida El atentado que narra esta novela es el de Violet Gibson El 7 de abril del 26 Cuando disparó Muy cerca Se puede decir que a quemarropa sobre el dictador en la plaza Campiudoglio en Roma Un atentado que estuvo a punto de cambiar la historia del continente Pero que solo se llevó parte del cartílogo de la nariz de Mussolini Pero llenándolo de sangre, de ira, de miedo Así arranca la novela Así comienza La mujer que disparó a Mussolini A ella le encontraron unos manuscritos Y ella era fanática religiosa Ella había cambiado de creencia Y se le encontró un escrito que decía Que suerte que sea Dios quien nos juzgue en lugar de los hombres Escribió Violet en su cuaderno Porque nos perdona Dios los pecados que hacemos y que cometemos Violet Gibson Nacida en Irlanda Hija de un Lord protestante Y destinada a gestionar y cuidar el patrimonio familiar Y la vejez de sus progenitores Sin embargo En el contacto con las ideas católicas y socialistas La llevó sin remedio Se lo explicó su padre A abrazar el catolicismo Durante la guerra Y posteriormente un socialismo combativo En la maleta Violet Gibson llevaba un revólver Y lo mantuvo bien escondido en el convento donde se instaló Antes de que Mussolini pensaba Que había que matar al Papa Pero antes del Papa pensó Darle muerte a ella misma Impulsada por la violencia El remordimiento Ella tenía un instinto de restricción de la humanidad Ella sintió que Dios mismo le encargaba la misión de terminar con el fascista Benito Mussolini Y la bala ni siquiera le rozó El hombre El 7 de abril del 26 Y logró El atentado Por lo menos despertar la ira del Del dictador Y había Ciertas hipótesis Decían que era una conjura internacional Otros decían que era demencia Por su fanatismo religioso Y otros se iban más lejos Y urdían toda clase de demencia Peor que las de Violet Ustedes quieren saber Cuál es el desenlace de esa novela Lean La mujer que disparó a Mussolini Esa es la recomendación que les hace Rosmarita a los jóvenes a leer A leer incansablemente Como si la vida y el éxito dependieran de eso Porque depende Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!